Gloria a Dios y vamos a ver algo que el Señor le dio esta invitación a su pueblo de Israel porque el Señor estaba viendo que su pueblo no estaba buscando su rostro, no estaba buscando su presencia, no estaba buscando su misericordia, no estaba buscando su favor, no estaba buscando su protección, no estaba buscando al que tiene la vida porque ellos estaban confiando en ellos mismos porque ellos estaban confiando que ellos estaban siendo bendecidos y no reconociendo que la bendición viene de Dios y el Señor le hace una invitación al pueblo de Israel porque nosotros hermano entendemos por la palabra de Dios que dice la palabra en el Salmo 127 que si el Señor no edificara la casa en vano trabajan los que la edifican, esto quiere decir que si nosotros somos prosperados, si nosotros somos guardados, si nosotros tenemos paz es por la cobertura y la protección del Dios Todopoderoso que está guardando a su pueblo, guardando a sus hijos, guardando a su iglesia, aleluya. Él le hace una invitación a su pueblo porque la fuente de misericordia, 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 la fuente de En ningún otro lugar vamos a encontrar refugio seguro. En ningún otro lugar vamos a encontrar protección segura. En ningún otro lugar vamos a encontrar la provisión que nunca se acaba. En ningún otro lugar vamos a encontrar la sanidad para el alma. En ningún otro lugar vamos a encontrar la salvación para nosotros. Porque eso solo se encuentra en el Dios que creó el cielo y la tierra. Y por eso él invita a su pueblo que le busque para que viva con el Dios viviente. Aleluya. Si el hombre deja de buscar a Dios se va muriendo como una hierba. Se va muriendo como un árbol que no tiene agua para sostenerse. Si el hombre no busca a Dios el hombre vive una vida vacía y hueca. Una apariencia pero está apartado de la fuente de la vida. Si el hombre no busca a Dios el hombre tarde o temprano va a terminar quebrado. Va a terminar desahuciado. Va a terminar todo amargado. Va a terminar decepcionado de la vida. Porque el único que da la felicidad verdadera se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Dios. Él invita a Israel. Israel porque dentro del pueblo de Israel muchos se habían apartado de su Dios. Muchos no estaban buscando a su Dios con todo el corazón. Muchos tenían el corazón en otras cosas y no en su Dios. Muchos estaban solo buscando los beneficios de Dios pero no tenían una relación con su Dios. Muchos de ellos se habían ido en pos de ídolos y tenían sus ídolos y querían a mitad buscar a Dios y a mitad ir con sus ídolos. Y Dios lo que pide de nosotros es todo el corazón. Él pide que lo busquemos con todo el corazón. Él quiere que lo amemos con todo el corazón. Y Él quiere hermanos que lo busquemos porque los tiempos son malos. Porque los tiempos son peligrosos. Porque los tiempos son los últimos tiempos. Y solo el que esté buscando a Dios. Solo el que esté en la presencia de Dios. Solo el que tenga su lámpara encendida. Será levantado en el día que Cristo venga. Aleluya. En el día del arrebatamiento. Muchos se van a quedar. Muchos van a llorar. Muchos van a querer buscar a Dios. Pero va a ser muy tarde. Van a ser como las cinco vírgenes y sensatas. Que cuando la puerta se cierre. Nadie la va a poder abrir. Por eso Él hace una invitación. Que lo busquemos. Pero que no lo busquemos. De una manera superficial. Que no lo busquemos. Como una manera. Como le dijera. No real. Genuina. Que le busquemos. Porque el día que Cristo venga. Solo aquel. Que verdaderamente esté buscando. El rostro de Dios. Estará preparado para las bodas. Del Cordero. Aleluya. Esto. Es muy serio. Porque Él da una advertencia. En este verso. Que leímos. En el cuatro. Pero así dice. El Señor. A la casa de Israel. Buscadme. Y viviréis. Está dándole una. Invitación. Pero también los está advirtiendo. Si ustedes no me buscan. Van a morir. Si ustedes no me buscan. Van a perecer. Si ustedes no me buscan. Van a quedar bajo el juicio. De Dios. Pero si ustedes me buscan. Van a tener cobertura. Del Dios Todopoderoso. Y dirán. El que habita el abrigo del Altísimo. Morará con la sombra. De lo Onipotente. Diré yo al Señor. Esperanza mía. Castillo mío. Mi Dios. En quien confiaré. Caerán a tu lado mil. Diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegará. Ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué? Porque estás bajo el abrigo del Altísimo. Y bajo la sombra del Onipotente. El que está bajo el abrigo de Dios. Va a estar cubierto. Bajo la gloria de Dios. El que está bajo el abrigo de Dios. No importa lo que esté pasando en el mundo. Hay cobertura para el Hijo de Dios. El que está en el abrigo de Dios. No importa si es que sea en el mundo. Hay provisión para el Hijo de Dios. Aleluya. Pero necesitamos estar bajo el abrigo del Altísimo. Bajo la sombra del Onipotente. ¿Por qué? Por eso es ahí donde vamos a estar seguros. No va a salvar ningún presidente. Ningún político. Ningún hombre. Nadie. Solo aquel que esté aferrado en la fe a Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor que él vive. Cuando Cristo venga. Ni el oro. Ni la plata. Ni las riquezas. Ni la fama. Lo que tenga ningún hombre. Podrá salvarlos de la ira de Dios. Del juicio de Dios. De lo que viene a esta tierra. Pero ahorita tenemos el tiempo. El tiempo adecuado. El tiempo propicio. El tiempo de la gracia. El tiempo del favor de Dios. El tiempo de la misericordia de Dios. El tiempo del perdón de Dios. El tiempo de alcanzar misericordia. Es ahora. Es hoy. Es el día agradable para salvación. Aleluya. Es hoy. Es hoy hermanos. Es hoy. Y él quiere. Que lo busquemos. Porque lo que le espera a este mundo. No son cosas buenas. Y no es para asustarnos. Pero es cuando nosotros tenemos que buscar más a Dios. Es cuando nosotros más tenemos que venir. Amén. Y buscar su rostro. Es cuando más nosotros debemos de buscar. Enamorarnos de ese Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia en el principio entendió esto. La iglesia en el principio entendió. Desde el tiempo que Jesús vino. Y se le había aparecido 40 días. Hablándoles del reino de Dios. Y antes de ascender a los cielos. Le dijo quédense en Jerusalén. Hasta que sean llenos. Investidos del poder de lo alto. Entonces me seréis testigos en Samaria. En Jerusalén. Y en los confines de la tierra. Pero ellos aprendieron. Dice la palabra. Allá en Marcos. Que ellos estaban en el templo. Alabando. Y bendiciendo. El nombre del Señor. Quiere decir que ellos entendían. Que era importante buscar. Al Dios de la gloria. Cuando ellos estaban en Pentecostés. Estaban unánime los 120. Pero no estaban viendo el celular. Pero no estaban perdiendo el tiempo. Pero no estaban entretenidos. Allá reunidos en aquel lugar. Estaban buscando. Al que tiene la vida. Estaban buscando. Al que tiene la presencia. De Dios. Estaban buscando. Al Dios Todopoderoso. Aleluya. 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 Es muy importante hermanos. El Señor le dijo. A través del profeta. Aquel hombre llamado. Solo Babel. No con fuerza. No con ejércitos. No con caballos. No con inteligencia humana. No con sabiduría humana. No con fuerza de hombre. Más con mi santo espíritu. Ha dicho el Dios. De los ejércitos. Más con su santo espíritu. Ha dicho. El Dios de los ejércitos. Solamente hermanos. Con la fuerza del espíritu santo. Con la ayuda del espíritu santo. Con la llanura del espíritu santo. Oh. Fortaleciéndose en el espíritu santo. Buscando el rostro de Dios. Es que la iglesia. Basta en mantenerse. Dando testimonio. Que hay un Dios. En el río. En el cielo. Y en la tierra. Pero el hombre. Sin la presencia de Dios. Es cobarde. El hombre. Sin la presencia de Dios. No puede ni testificar. El hombre. Sin la presencia de Dios. No puede dar frente. A la guerra espiritual. El hombre. Sin la presencia de Dios. No puede. Pero cuando el hombre. Va con la presencia. De Dios. Dice como Pablo. Si Dios. Es por nosotros. Quien. Contra nosotros. Nosotros. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos. El Señor quiere. Que lo busquemos. De todo nuestro corazón. Que busquemos. A Dios. En oración. Hasta ser ministrados. Por la presencia. De Dios. No una oración. Ahí. Tibia. No una oración. Ahí. Con medio. Poquito. De fe. No. Amén. Si una oración. Creyéndole a Dios. Una oración. Buscando el rostro. De Dios. Una oración. Hasta que veas. La gloria de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo. Que perder. Ya no hay tiempo. Que perder hermanos. Ya no hay tiempo. Que perder iglesia. Es necesario hermanos. De parte. De nuestro Dios. Hermanos. Cada uno. De nosotros. Tenemos. Nuestro tiempo. Devocional. Que buscamos a Dios. En oración. Si o no. Pero hay veces hermanos. Que no mantenemos el ritmo. Que no mantenemos ese mismo fervor. A veces que menguamos en oración. Y eso es lo que Dios me hablaba en el corazón. Tenemos que volver. A la oración. Pero no una oración de cinco minutos. No una oración de diez minutos. Sino una oración que vaya creciendo. Una oración que vaya forjándose. Una oración que venga. Hasta que usted sienta. La bendita presencia de Dios. Una oración. Que sea ministrado. Por la gracia de Dios. Aleluya. Estamos entendiendo hermanos. Cuando uno ora. Uno tiene que orar. Pero creyendo. Que va a recibir algo. Estamos entendiendo. Porque si usted ora. Y ora. Gloria a Dios que ora. Pero Dios quiere que crezca. En oración. Dios quiere que yo crezca. En oración. ¿Por qué? Porque necesitamos llenar nuestra lámpara. Hermanos. No podemos dar fruto. Si no estamos pegados a la vida. Si no estamos unidos a la vida. Si no estamos recibiendo. Sabia de la vida. No podemos dar fruto. Por eso necesitamos estar. Unidos a la vida. Necesitamos estar recibiendo. La de la vida. Necesitamos estar llenándonos de la vida. Y esa vida es Cristo el Señor. Aleluya. No podemos sostenernos. Con nuestra fuerza. No podemos sostenernos. Con nuestro intelecto. No podemos pelear. Con nuestra capacidad. Si no. Con la armadura de Dios. Estamos entendiendo hermanos. Él dice. Buscadme. Y viviréis. Esta palabra fue para el pueblo israel. Pero ahora es para nosotros. Ahora es para nosotros. Es tiempo de buscar a Dios. Hoy es el tiempo. De buscar a Dios hermanos. Porque va a vallar un día. Que ya no habrá tiempo. Para buscar a Dios. Mientras usted tiene su salud. Busque al Señor. Porque cuando un hermano está en el hospital. Cuando un hermano está pasando una prueba difícil. Lo hemos experimentado. Lo hemos experimentado. No es fácil. Pero a veces tenemos la salud. Y la verdad lo digo hasta por mí mismo. Y no buscamos a Dios. Como Dios quiere. La cosa es cuando se viene la tormenta. Cuando se viene la prueba. Cuando se viene la dificultad. Ahí el hombre dice. ¿Por qué no busqué a Dios? ¿Por qué no me fortalecí? ¿Por qué no me llené? ¿Por qué fui a perder el tiempo? Hermanos. Yo sé que usted viene a buscar a Dios. Pero si alguien viene aquí al templo de Dios. Y no viene con el corazón. Todo el corazón a buscar a Dios. Dios no quiere. Que gastes en vano tu tiempo. ¿En qué sentido? Que te decidas. A buscarlo. De todo tu corazón. Denle un aplauso a Cristo. Que él vive. Aleluya. Porque lo que te va a sostener. En el tiempo de la prueba. En el tiempo de angustia. En el tiempo de aflicción. En el tiempo de dificultad. No va a ser la cuenta que tengas en el banco. No va a ser el bonito carro que tengas en tu casa. No va a ser el mejor doctor o psicólogo. Va a ser cuanto estés lleno de Dios viviente. Cuanto tengas de Dios en tu vida. Cuanta palabra de Dios hay en tu corazón. Y cuanto tú buscas a tu rey. Aleluya. Eso fue lo que sostuvo a Job. Eso fue lo que sostuvo a Elías. Eso fue lo que sostuvo a cada siervo de Dios. Aleluya. Estamos atendiendo hermanos. Es muy importante. Por eso él dice. Buscadme. Y viviréis. No hay otra manera de vivir. Sino buscando a Dios. Buscando su rostro. Buscando su presencia. Buscando su misericordia. Buscando su favor. Buscando un milagro. Buscando a que él se glorifique. Buscando su voluntad. Buscando el reino de Dios y su justicia. Buscándolo. Buscándolo. Porque ninguno que busca a Dios va a ser avergonzado. Ninguno que busca a Dios será avergonzado. Ninguno que puso en Dios su esperanza será avergonzado. Unos confían en carros. Y otros en caballos dijo David. Pero nosotros en el nombre de nuestro Dios tenemos memoria. En el nombre de nuestro Dios hemos puesto nuestra esperanza. Aleluya. En el nombre de nuestro Dios. No en un político. No en un gobierno. No en ninguna persona. Si no en Cristo nuestro Dios. En nuestro Señor. Y Salvador. ¿Por qué? Porque solo en él hay salvación. Dijo el Señor en el libro de Isaías. Fuera de mí. No hay quien salve. Y no hay fuerte. Si no solamente fuerte. El fuerte de Jacob. El fuerte de Israel. El fuerte de los fuertes. Y su nombre se llama Jesús de Nazaret. No conozco ninguno. Dice el Señor en su palabra. Ningún fuerte conoce a Dios. Aleluya. Fuerte solo el Señor. Y en él es que somos fuerte. Y en él es que podemos tener fuerzas. Porque él da fuerzas nuevas. Alcanzados. Alcanzado. Al que no tiene ningunas. Porque el que espera en el Señor. Le rodea la misericordia. Porque los que esperan en el Señor. Son como aquellas águilas. Que van a agarrar vuelo. Aleluya. Y van a alcanzar nuevas fuerzas. Para volar. Aleluya. Porque los jóvenes se cansan. Y los muchachos se fatigan. Por muy fuerte que sea un joven. Por muy fuerte que sea un muchacho. Con la guerra espiritual no puede. Con la guerra espiritual no puede. Por eso necesita la fuerza. De alguien que es poderoso. Y se llama Jesús. De Nazaret. Aleluya. Oh bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dice en el verso 6. Buscar al Señor. Y vivir. No sea que cometa como fuego. A la casa de José. Y la consuma sin haber. En Betel. Quien lo apague. De que está hablando ahí. Está advirtiendo a Israel. Búsqueme. Porque va a haber un momento. Que va a venir. Ira. Va a venir juega. Contra aquellos que no me buscan. Contra aquellos que no quieren nada de mí. Contra aquellos que se creen. Ser fuertes. Y van a quedar sorprendidos. Y van a quedar humillados. Pero el que me busca no. Porque va a encontrar. La gracia de Dios. El que me busca no. No está bajo la ira de Dios. Está bajo la cobertura de Dios. Estamos entendiendo hermanos. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. Hace más de dos mil años. Cristo abrió la puerta. Porque dice la palabra. Que él vino a buscar. Y a salvar lo que se había perdido. Dice la palabra. Que no quiere que los hombres se pierdan. Sino que venga el conocimiento de la verdad. Y escape de la ira venidera. Pero se necesita. Buscar. A ese cordero precioso de Dios. Se necesita. Refugearse bajo la sangre. Del cordero de Dios. Aleluya. Vamos entendiendo. Entonces ahorita tenemos la oportunidad. Que Jesús ahorita es. El salvador. El cordero que fue inmolado. El cordero que tiene misericordia. El cordero que es tu abogado. El cordero que viene. A salvarte y a perdonarte tus pecados. Pero cuando ya venga él. Para recoger a su iglesia. No vendrá como cordero. Vendrá como juez. Vendrá como rey de reyes. Y señor de señores. Vendrá y hará. Y dice la palabra. Que humillará. A todos sus enemigos. Aleluya. Por eso. Ahorita tenemos la oportunidad. De entrar bajo la gracia. De ese amor. De Cristo. De esa gracia de Cristo. Pero que triste hermanos. Que no valoremos. Ese amor. Que Cristo nos ofrece. Que triste es. Que teniendo esta entrada. Esta gracia. Que teniendo la entrada. Al lugar santísimo. Que teniendo la entrada. Por el favor de Dios. Muchas veces. Seamos indiferentes. A la invitación de Dios. Seamos indiferentes. A la invitación de nuestro Señor. Seamos indiferentes. Al llamado de nuestro Dios. Como que fuera nuestro Dios. Que necesita salvación. Cuando somos nosotros. Los que necesitamos. Salvación de nuestro Dios. Aleluya. Pero él es que es tan bueno. Él es que es tan lindo. Dice una parábola. Que le dijo a sus siervos. Los vayan. Inviten. Para que vengan. A las bodas. Para que entren a las bodas. Y dice que unos fueron. Y le invitaron a otros. Y estos dijeron. Que estaban muy ocupados. Unos con sus negocios. Otros con sus. Con sus. Perteneces de ganado. Y ponieron. Escusas. Entonces dijo el Señor. Ellos no quieren. Vayan a los mancos. A los cojos. A las protitustas. A aquellos que no valen nada. Vayan con ellos. Porque si estos desprecian. Lo que yo les tengo. Hay unos que no van a despreciar. Quiero decirte. Que hay mujeres. Allá. Prostituta. Que están esperando. Para entrar adentro. Hay hombres borrachos. Que están esperando. Para entrar adentro. Hay hombres que están perdidos. Pero si. Ellos entienden esta palabra. Vienen. Al amor de Dios. Aleluya. Pero que triste. Que estemos algunos aquí. Y despreciamos. Esa invitación. Porque los fariseos. Estaban en el templo de Dios. Y ellos rechazaron. La invitación de Cristo. Pero había aquella mujer. Que dice que era pecadora. Esa se tiró a los pies de Jesús. Ella entendió. Ella entendió. Que necesitaba un salvador. Ella entendió. Que necesitaba misericordia. Ella entendió. Que necesitaba. El amor de un padre. Ella entendió. Que Cristo había. Lo que ella necesitaba. Ahí estaba el fariseo. Simón. Y él se creía justo. Él se creía santo. Él se creía más puro que Jesús. Sin embargo. Aquella mujer pecadora. Se tiró a los pies de Jesús. Y dice la palabra. Que el Señor le dijo. Como mujer. Tus pecados. Que son perdonados. Eso es lo que Cristo quiere. Eso es lo que Dios de la gloria quiere. Él quiere sanar. Él quiere restaurar. Él quiere perdonar. Él quiere fortalecer. Él quiere que entremos. A las moradas eternas. Aleluya. Aleluya. Por eso nos invita. Porque él dice que no quiere. Que nadie se pierda. Él no quiere que. El borracho se pierda. Él no quiere que la familia se pierda. Él no quiere hermanos. Que ninguno de tus hijos se pierda. No, 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 no. La voluntad de nuestro Dios. Es que todos entremos. Dentro del arca. Pero como vamos a entrar. Es estando en Cristo Jesús. Estando en el Cordero de Dios. Es buscándolo. De todo corazón. ¿Estamos entendiendo hermanos? Otra escritura vamos. A segunda de crónicas. Aleluya. 7.14. Y esto es lo que Dios quiere hacer. Con nosotros. Sé que ahí está. La escritura. Ahí está. La leemos cada vez que venimos. ¿Verdad? Sí. Ahí está. ¿Qué dice? Yo sé que esta palabra la sabemos otra vez hasta de memoria. Pero sabe que cuando el Señor le está dando esta palabra al pueblo de Israel. Le está profetizando. ¿Sabe usted que es una profecía? ¿Sabe por qué? Porque él sabía que muchos de su pueblo no iban a dejar y abandonar. Nosotros leemos esa palabra como que fuera cualquier cosa. Pero el Señor le estaba dando una profecía a Salomón. Porque eso mismo iba a pasar. Muchos de su pueblo iban a abandonarlo a él. Iban a dejarlo a él. Iban a dejar de buscarlo a él. Iban a dejar a la fuente de agua viva. Y por dejarlo a él. Iban a sufrir. Y por eso el Señor le da esa profecía. Lo triste es que. Aunque usted no lo crea. Aún dentro de la iglesia eso pasa. Muchos dejan de buscar a Dios. De servir a Dios. De amar a Dios. De honrar a Dios. Y abandonan a Dios. Y lo dejan a Dios. Y por eso el Señor vuelve a hacer esa invitación. Hoy. Pero no se lo hace solamente. A cualquiera. Se lo hace. Como se lo hizo a su pueblo Israel. Se lo hace a algunos de la iglesia. No a todos. Pero a algunos de la iglesia. Que no le están buscando a él de todo corazón. Que no lo aman de todo corazón. Y que muchas veces. No han decidido caminar con él. De todo corazón. El problema es. Que si no se arreglan ese caminar. Cualquier momento. Pueden sufrir. Las consecuencias. De estar lejos de Dios. Denle un aplauso a Cristo que vive. Es muy importante. Entender. Esta escritura. Dice el Señor. En el verso 14. Que dice. Si se humillare. Mi pueblo. Yo quiero que le ponga atención ahí. Si se humillare. ¿Quién? 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 Nosotros. Mi pueblo. Él está hablando a su iglesia. Él está hablando a su amado pueblo. El Señor siempre amado a Israel. El Señor lloró sobre Jerusalén. El Señor derramó sus lágrimas. Sobre Jerusalén. Y el Señor derrama sus lágrimas. Por su iglesia. El Señor derrama sus lágrimas. Cuando mira que un hijo de él. Está alejándose de él. En su corazón. Que no le busca. Que ya no se interesa. Por su salvación. Que ya no se interesa. De tener una relación con su Dios. Y que ya no se humilla. Delante de su Dios. Que a él le da lo mismo. Hablar con Dios. O no hablar con Dios. Él le da lo mismo. Servirle a Dios. O no servirle a Dios. Es indiferente. Pero hoy dice el Señor. Si se humillare. Mi pueblo. Sobre el cual mi nombre. Es invocado. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Y oraren. Y buscaren. Mi rostro. Es tiempo de volver a buscar. Y hablar con Dios. Y de buscar su rostro. ¿Qué significa buscar su rostro? Ponga atención. Dice. Y oraren. Y buscaren. Mi rostro. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa rostro? ¿Qué significa rostro? La cara. ¿Sí o no? ¿Es el rostro de uno? ¿Sí o no? En otras palabras. Que me busques. Hasta encontrarte. Conmigo. No una oración que se quede en el techo. No una oración a medias. Sino a que tengas un encuentro. Con tu Dios. Y que veas. La gloria. De tu Dios. Y que encuentres. La misericordia. De tu Dios. Para que tu Dios. Te sane. Te restaure. Y tengas aquella vida diferente. De parte de tu Dios. Ese es buscar el rostro del Señor. Buscarlo de todo corazón. Hasta que sientas. Esa presencia. Esa gloria de Dios. ¿Estamos entendiendo hermanos? Porque es una cosa. Orar y. Y orar a veces hasta sin querer. Porque aún la verdad. Muchas religiones oran. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿cuántos buscan verdaderamente. El rostro de Dios? ¿Estamos entendiendo hermanos? Entonces él quiere. Que su pueblo. Se encuentre. Cara a cara. Con él. Y cuando tú te encuentras. Cara a cara. Con Cristo. Te pasa. Como dijo Pedro. Cuando el Señor Jesús llegó. Señor. Apártate de mí. Que soy un hombre pecador. Cuando te encuentras con Jesús. Tienes que cambiar tu vida. No puedes ser el mismo. Cuando encuentras con Jesús. Te pasa como aquella mujer. Que estuvo allá. En aquel lugar. En aquel pozo. Que tuvo aquel encuentro con Jesús. Vio el rostro de Jesús. Y cambió. La mujer de Samaria. Cuando te encuentras con Jesús. Te pasa como Jacob. Cuando tuvo el sueño. Y su vida cambió. Cuando te encuentras con el rostro de Dios. Dios no puede seguir siendo el mismo. Hay un cambio. Hay una transformación. Hay una obra. Hay una administración. De la presencia. De Dios vivo. Aleluya. Estamos entendiendo hermanos. Y eso es lo que Dios quiere. No estoy enojado hermanos. Estoy predicando. Amén. Necesitamos. Buscar el rostro de Dios. No solamente orar. Pero buscar. El rostro de Dios. Encontrarnos con Él. ¿Nos estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo hermanos? ¿Y qué va a suceder cuando nos encontremos con Él? ¿Qué va a suceder? Y si convirtieran en sus malos caminos. Entonces. Yo iré desde los cielos. Perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Eso es lo que Dios no quiere hacer. Hay hermanos. Que su tierra está enferma. Hay hermanos. Que necesitan. Que sus pecados sean perdonados. Hay hermanos. Que necesitan. Convertirse. Una vez más. Necesitan volverse a Dios. Y el Señor dice. Busca mi rostro. Ora. Búscame ahora. Que puedes encontrarme. Porque yo te quiero sanar. Yo te quiero restaurar. Yo te quiero perdonar. Yo quiero hacer. Una obra. Para que entres. En el reino de Dios. Aleluya. Y es la invitación. De nuestro Dios. Es la invitación. De nuestro Dios. Él quiere. Que busquemos su rostro. Y al encontrar su rostro. Va a tener que haber una conversión. ¿Se acuerda usted? Cuando Isaías. En el capítulo 6. Dice la palabra. Que miró la gloria del Señor. ¿Qué dijo Isaías? Hay de mí. Que soy hombre muerto. Que habito en medio del pueblo. De labios inmundo. Y han visto mis ojos. Al rey de gloria. Pero no se quedó ahí. Dice que vino. Uno de los serafines. Tomó con sus tenazas. Uno. Un carbón encendido. Dice del altar de Dios. Y dice que tocó. Los labios del profeta. Le dijo. Eh. Aquí que has quitado tu culpa. Y limpio tu pecado. Eso es lo que Dios quiere. Encontrarnos. Con su gracia. Con su favor. Para perdonarnos. Y limpiarnos. Aleluya. Pero ¿quién? ¿Quién ha creído en nuestra anuncia? ¿Quién cree al Evangelio? ¿Quién cree que Dios? El Señor. Quiere en esta noche. Restaurar a alguien. Porque más de alguno. Lo que está aquí. No tiene una buena relación con Dios. Y el Señor te dice. Hoy es el día. Ya no desperdice más tu tiempo. Ya no pierdas más tu tiempo hijo. No, no, no hijo. Hoy es el tiempo. Hoy es tiempo de reconciliarte con tu Dios. Y que hagas una decisión. De entregar tu vida a esos. Porque va a haber un día. Que ya no va a haber tiempo. Y ahí vas a lamentar. Y ahí vas a llorar. Y te vas. A querer. Pero hoy te hace la invitación Cristo. Buscadme. Y viviréis. Denle un aplauso a Cristo que él vive. Quiero dejarlos con esta palabra hermanos. De parte de nuestro Dios. Porque el Señor. Cuando estaba orando. Yo le pedía a mi Jesús. Señor. ¿Qué palabra quieres que comparte con tu pueblo? Y le oraba. Y le suplicaba. Y el Señor me dio esta palabra hermanos. El Señor me dio esta escritura. Y el Señor. Y el Señor. No sé a quién. O no sé a cuántos de nosotros. Nos está invitando. Que no solamente. Busquemos a Dios. Pero que lo busquemos. Con todo el corazón. Que llenemos nuestras lámparas. Porque Cristo viene pronto. Maranata. Cristo viene pronto hermanos. Cristo viene pronto. Yo recibo esta palabra para mí. Porque yo soy el primero que reconozco. Que necesito. Buscar. El rostro del Señor. El Señor me quebrantaba hermanos. Cuando me daba esta palabra. Porque hay muchas familias. Que tienen muchos problemas. Porque han dejado de buscar. El rostro. De Dios. Hay muchos hogares. Que tienen muchos problemas. Porque han dejado de buscar. El rostro. De Dios. Hay muchos padres. Y muchos esposos. Que han dejado de buscar. El rostro. De Dios. ¿Qué significa eso? Buscar hasta encontrarse. Y recibir. Guía de Dios. Recibir. De la presencia de Dios. Como Abraham. Tener un altar. En la casa. Tener un altar. Para hablar con tu Dios. No solo en la iglesia. No solo aquí. Sino en tu casa. Que se sepa que tú eres. Un hombre de Dios. Un hombre que habla con su Dios. Un hombre que. Dobla rodillas. Delante de su Dios. Un hombre que tiene dirección. De su Dios. Un hombre que ama a su Dios. Y que los hijos de Dios. ¿Con quién hablas papá? Hablo. Con mi Dios. Estamos entendiendo hermanos. Y eso es lo que Dios quiere. Con mi Dios. Con mi Dios. Gracias.